de esta mañana, pues nada más decirles que nos alegra saludar a todos, también el personal, ustedes saben que tampoco tenemos reuniones cada rato, porque el trabajo no lo permite, pero siempre hemos hablado de que como patineros que somos, como guatemaltecos que somos, pues siempre tenemos la misma intención de que este país salga adelante. ¿Y quién lo va a sacar adelante? Cada patineros. Si logramos entender eso, yo creo que al fin día vamos a salir adelante de verdad, porque el trabajo que se hace aquí simple y sencillamente es administrar, simple y sencillamente tomar decisiones y dar el apoyo a la gente y a las comunidades que quieren necesitar. Yo ayer decía a las personas que no visitaron, si hay una persona que tiene una bonita casa, eso va mejorando el municipio. Hoy por hoy tenemos muchas personas con una infraestructura mejor de sus viviendas. Ustedes mismos se dan cuenta, van en cualquier comunidad, en la cabecera o en otros municipios, y uno pasa en lugares muy bonitos. ¿Quién ha hecho bonito ese jurado? Pues en la cabecera, es la gente que está luchando. Pero también la parte que corresponde en esta distancia como institución, como institución, es como una autoridad también que está a la calle, como el centro. Entonces, esto nada más para decir lo que les toca hacer los que entran y los que estamos aquí. Hemos sido bien claros siempre, lo que hicimos, hicimos, y lo que no, lo que hizo. Así de sencillo. Lo que no se pudo hacer, como nadie va a decir, así lo hicimos y no se hizo. Eso es por gusto que se pueda hablar de esta manera. Acaba de salir una señora hablando de algunas cosas que no se sorprende y que la gente a veces no hay necesidad de decirles cómo están, si los niños saben qué se hizo y qué no se hizo. Entonces, eso es muy importante en ese sentido. Con esto pienso yo para que todos nos entendamos que esta reunión, además del aspecto legal que tenemos que tratar, además del aspecto técnico, creo que somos patroneros, ¿verdad? Aquí solo cambiamos nada más de posición de igualidad.